Viernes 16, vamos camino al colegio donde va a estudiar Isabela para averiguar sobre los uniformes y tenemos una noticia demasiado buenísima Este es el desayuno, jugo de tomate de árbol, pan y leche caliente Está la gordita, vean Este sanduchito tiene un queso sabroso y mortadela, le ponen mortadela cortadito Te traen unos huevitos fritos también Este es el pequeño desayuno, el continental, pan, huevo, jugo y leche Si quiere el completo trae arroz Vean este es el segundo plato, arroz, los dos huevos esos, aguacate y pollo Este es el plato completo, el desayuno de aquí Aquí la gente se para desayunando arroz Esta mi esposita se hizo un sanduche con huevo revuelto, aguacate y la mortadela y el queso Venimos a desayunar, aquí está Venimos a desayunar, aquí está Los dos nos entregaron Ahí está el muchachito Tiene nueve semanas Esto es lo de la placenta Aquí está el latido del corazón Una alegría, mi esposa se sentía mal Le fuimos a hacer unos exámenes de sangre para ver como tenía los valores y este de una vez Y resulta que está embarazada Le damos la gloria a Dios por eso Vamos a ver las noticias, la mamá de Mayrenia, Ismael y Isabela se está despierta Gracias, todosEPörense Vale, estoy cansada Se estan en ganar bien hoy ¿Por qué? Se están en ganar bien y se está en ganar dos Soy que se están en ganar? Mira Pero ya es algo que ya two le da Cuo la propagandolo Está bueno Todoito Yo pensaba que la hemoglobina me iba a salir bajitita, pero no voy a conseguir comprando tomate algo, porque igual la tengo baja, o sea, está lleno, una ratita, pero no me falta. Yo estoy triste. ¿Viste que yo tengo eso bien? Sí. ¿Viste que yo tengo eso bien? Mira, en serio también lo tienes bien. Ya. Tengo uno ese, mamá. Tu brazo que va a estar, ¿viste? Se quedó así como que está preñado. Porque alguien le dijo que no tenía nada. Eso lo dije a ella. Mire, tiene barriga y preñado. ¿Te acuerdas que le dije? Mira, está grabando. Así lo sé. Está grabando. Eso, mamá, mira, va a tener un hermanito o hermanita. No? ¿Tienes un hermanito? Cuidado, cuidado. Sí. Mira a quién sabe. Va a tener un hermano, mamá. Sí. Pero ¿me tiene que sorprendida que le estoy diciendo a Manuel? Y yo le dije a nadie.